¿Pedirías ayuda profesional para aceptar las preferencias sexuales de tu hijo? Si lo necesitas, ¿sí? Sí, por supuesto. Yo no. Yo estoy completamente abierta a todo este tipo de situaciones y creo que no necesitaría ayuda psicológica. ¿Qué es la sexualidad? Se compone, por supuesto, de un sexo biológico, que es con el que nosotros nacemos. Se compone también de nuestros vínculos afectivos, cómo nos relacionamos con las otras personas. También de nuestro género, estos roles, lo que dice la gente que tengo que ser, lo que yo también asumo que tengo que ser. Y finalmente, los procesos de reproducción. Y digo finalmente porque la sexualidad no es sinónimo de reproducción. Así es. Pareciera que porque tenemos pene o tenemos vulva, tenemos que entonces, hasta les llamamos así, ¿no? Aparatos reproductores, ¿no? Sí, es verdad. Un poco, claro, ¿no? Y es que el pene o la vulva no nos sirve solamente para reproducirnos, sino para muchas otras cosas. Sí, fisiológicamente, claro, también. Y entonces, cuando nos encontramos en una situación que no es la nuestra, más allá de los conflictos internos, son estos conflictos sociales. La gente es la que nos dice que estamos mal. La gente es la que nos cuestiona. La gente es la que nos violenta. La gente es la que los mata también. Sí, también. ¿Lo sabías? Pues, lo estoy entendiendo. Ajá. Lo estoy entendiendo. ¿Y lo estás aceptando? Porque una cosa es entender y la otra es aceptar. Pues, no lo acepto, Rocío. Ajá. No lo acepto. ¿Tú amas a tu hermano? Mucho. Lo amo mucho, pero no acepto que él sea gay. ¿Por qué? Porque... Amar es aceptar. Entonces, estás como que contradiciéndote ahí. Él no eligió su preferencia. Es como si tú no hubieras tenido opción de ser mujer. Es así de simple. No la tuviste. Naciste mujer, punto. Y heterosexual, punto. Y no sé, a lo mejor hay muchas personas que viven así. Que se reprimen y hasta se enferman, ¿eh? Porque no se quieren aceptar homosexuales o pansexuales o bisexuales. Hay algo que se llama homofobia internalizada, que es justo de las personas sexodiversas, pero que tienen este rechazo hacia sí mismos y hacia los otros, ¿no? Y esto... Qué daño, ¿no? Sí, por supuesto. Deriva en enfermedades. Pero además, Rocío, en estos matrimonios fallidos, que después vienen estas infidelidades por no aceptarse, por no hablar de frente. No, o qué tal cuando de repente... No, pues es que imagínate, qué vergüenza. Porque resulta que tiene 25 años y ya supiste que su papá es gay o que su mamá es lesbiana. O sea, qué mal que no se reconocieron antes, ¿no? Porque qué triste que hayan vivido así toda su vida. O sea, es más, ¿vivieron? Porque eso no es vida. O sea, un buen ser humano es un buen ser humano sin sexo, sin que seamos hombres o mujeres. ¿No? Está compleja la cosa. Yo tengo otro concepto. Bueno, yo te vuelvo a repetir, Rocío, yo no estoy de acuerdo con la sexualidad de mi hermano. Yo le pedí a Dios y a la vida a un varón. ¿Para qué? Para que me cuidara, para que me protegiera yo, que soy mujer. Y ahora que David, mi hermano, me sale con ese tipo de cosas, pues no lo puedo aceptar, no lo puedo... Oye, ¿tú tienes hijos? Sí, dos. ¿De cuatro y dos? Sí, así es. ¿Hombre y mujer? ¿El papá de tus hijos dónde está? Está trabajando. Ajá. Sí, lo tengo todavía. Estoy viviendo con él. O sea, ¿es tu pareja? Sí. ¿Pero tú quisiste un hermano para que te protegiera? Ahorita no como... Si no es Superman. Es más, Superman no existe. Ni el Hombre Araña. Y tampoco, pues es que, oye, va que me proteja. ¿Tú no eres capaz de protegerte a ti misma? Sí lo soy, soy independiente. No parece. O sea, tú creaste expectativas en base a tu hermano. O sea, fíjate nada más, es nueve años menor que tú. En una escala de, digo, inteligente, más bien, tú serías la que tendrías que protegerla o protegerlo, ¿no? ¿Por qué eres mayor? ¿Por qué eres mayor? ¿Tendrías el conocimiento? Bueno, pero si no sabes quién es el buen emérito. Sorry, sorry. Sí. Perdón. Ok. ¿No? Sí. Pues, mira, soy más grande que él, sí. Pero yo aún tenía la esperanza de que él cuando fuera mi... Bueno, él cuando estaba chico, yo tenía la esperanza de jugar con él, no sé. Él que me dijera, hermana, vamos a jugar a la pelota, yo agarro mis muñecas y... ¿Qué, no puedes jugar a la pelota? ¿Sí? ¿Entonces? Pero con sus preferencias sexuales no le gusta jugar ese tipo de cosas. No le gustaba jugar ese tipo de cosas. ¿No le gustaba? No. ¿Y lo volteas a ver así como que con odio? No lo odio, Rocío, te vuelvo a repetir, no lo odio. Lo volteaste a ver feíto. Es que no estoy... No acepto su sexualidad. ¿No estás preparada? Aparte de eso. Aparte de eso, no estoy preparada, aparte de eso no acepto. Que mi hermano vaya con un hombre. Frida, pero es que nadie te está pidiendo permiso. O sea, tú no tienes que aceptar o no aceptar. Tú lo que tienes, sí, como obligación, como todos, es respetar a los demás. Debemos respetarnos. Sí, Rocío, pero... O tú estás esperando... O sea, si David te dijera, no, pues es que a mí no me parece la pareja que elegiste para el papá de tus hijos y yo quiero que te divorcies o que te separes de él, ¿te separarías de él? No. Y entonces, ¿por qué carambas tiene que hacer el chavo lo que tú quieres que haga y tiene que llenar las expectativas que no puede llenar? Y no porque no se le pegue la gana, sino porque no depende de él, punto, se acabó. O sea, no puedes dejar de amar a nadie simplemente porque no cumple tus expectativas. Claro, pero mi papá, bueno, mi padrastro no le enseñó así. Mi mamá tampoco. Entonces, pues yo me creí, yo me crecí con esa forma. Entonces, yo no puedo aceptar que mi hermano sea gay. No, no puedes. No lo acepto, yo tampoco. Ah, pero no quieres. En parte también no quiero. Ah, si no quieres, ya ahora sí que, ¿no? Cada quien con su golpe, pues ahí va. A propósito de golpes, déjame ir nada más a un consejito.